Otra vez me comió el bondi, beba a través tuyo Justo que me había prendido un pucho No soy de cabalá, ni lógico, superficial Tampoco pueda negar que me sienta dentro del ritual Quizás nada es casualidad Ni siquiera la falta de oxígeno en este lugar No veo escapando de ningún final Un loop del que ya no nos podemos bajar A callar, si su piel no vibra Es que a los demás pasarnos Todos tenemos dónde caer, acomodada, acomodada Ahora que esto le suceda La costumbre del que pisotea Mire desde la azotea Usted y yo somos igual Una de arena, una de cala Las penas con limón y sal Doblegando el refrán, inevitable analizar Sirenas y bocinas, melocrano y no tizar Cuando se esconde el sol Es la vuelta a casa Cuando se esconde el sol Es la vuelta a casa Una ventisca fría, piña de realidad Es la vuelta a casa Es la vuelta a casa Ficción through the window Redplay a la peli Lancha, si quinchos ya pincho el show Se asoma mirada de odio Cansada del hoy El aura contrasta entre los hombres El más flaco de bolsillo sonre Como corresponde Dice que no me incumbe Y todo este escenario gore No sabe que detrás de las murallas Hay un donde Permanecen en la cueva porque para el local no están hostiles Eso sí, no evidencias Inseguridades por ahí Jack en mil esperando tu descuido Guarda floja por el limbo Otro edificio Con dos ojos y orejas para cuando le conviene o beneficio Deja a ti se pierde cuando te aprietan con metal contra la reja Menos cuando hay que alzar la voz y llegan las quejas Deja Las avenidas ya se volvieron pasillos Las luces no están altos ni siquiera tienen suficiente brillo En la boca del lobo acariciando los colmillos Juntando vidas etras pa' contarla en un sencillo Cuando se esconde el sol Es la vuelta a casa Cuando se esconde el sol Es la vuelta a casa Una ventisca fría piña de realidad Es la vuelta a casa Es la vuelta a casa Corazón en la nevera Publica la caribela Poco se conversa Juicios a la vieja escuela La cabeza en la nevera Son de palo los de afuera El viaje de vuelta Rama al piedra buena Los de afuera